Pues vamos con la parte más creativa y técnica del internado Las Cumbres. Quiero que, primera pregunta obligada, ¿cómo llega, cómo surge esta idea de retomar esta serie que ya es mítica de la ficción española y volver con ella con un retribut? Bueno, la iniciativa fue de los dueños del formato, en este caso de Media Pro Studio y Buendía, que tomaron la iniciativa y un día me llamaron para decirme que querían hacer un reboot del antiguo internado. Yo creo que el motor de esta idea tiene que ver con lo poderoso que es el sentimiento de la nostalgia entre los espectadores y en un panorama audiovisual donde realmente hay una oferta tan enorme de productos, de series que se pueden ver, pues siempre se busca un atractivo plus o poderoso y en este caso yo creo que el motor fue poder capturar aquella nostalgia de una época en la que el antiguo internado formó parte de la vida de mucha gente y reeditar de alguna manera ese éxito, aunque hemos generado, hemos creado una serie que no tiene absolutamente, o sea, sí tiene que ver, pero que es absolutamente independiente y no es necesario ver la anterior para entrar en esta nueva historia. ¿Se plantea desde un principio que sea un reboot o hay ideas de hacer una nueva temporada de Laguna Negra o que sea un spin-off? Bueno, pensábamos un poco en todo de principio, pero realmente al final lo que nos pareció más poderoso es, nos dimos cuenta de que el concepto estaba vigente y que era susceptible de ser trasladado a otro lugar y a otros personajes. La idea de un internado donde conviven chavales alejados de sus familias que tienen que enfrentarse a un mundo oscuro, oculto y peligros más grandes que ellos mismos, pues tiene posibilidad de ser trasladable a otro lugar, que es lo que hemos hecho, porque realmente un spin-off hubiera sido llevárnoslo a otro sitio, o sea, no sería un internado porque los chicos han sido, y hacer un remake tampoco parecía que tuviera mucho sentido, así que optamos por el reboot y estamos contentos de haberlo hecho así, porque yo creo que hemos generado una historia que tiene una personalidad propia y que al mismo tiempo está llena de homenajes y de pequeños regalitos para los chicos, que yo creo que se van a sentar a gusto a ver esta nueva historia. Por eso mismo, ya que está dentro de la marca el internado, a la hora de definir el tono, el estilo de las cumbres, ¿ha sido complicado? Porque por un lado estamos creando una serie nueva, pero por otro lado está dentro de algo que ya conocemos los espectadores. ¿Cómo se ha hecho esa balanza? Bueno, a ver, bueno, Jesús ya estuvo dirigiendo varios capítulos del internado original, yo soy nuevo en el sentido de que arranco con una serie que me presentan, a mí me gustan mucho los guiones, y entre todos ideamos el tono, que en este caso tiene un tono más oscuro, más de género, aún así se están tocando temas muy humanos, universales, la relación entre los personajes, ¿qué me atrae a mí como espectador ya, no como director, de un concepto como el internado? ¿Qué hay detrás de sus mundos? ¿Cómo se relaciona esta gente? Igual que una historia carcelaria, ¿no? Que hemos visto muchas, o sea, tiene un submundo diferente que desconocemos, que nos atrae y nos da miedo a la vez. Eso, y yo particularmente, yo soy muy fan del género también, y estuvimos mirando referencias, y eran referencias puras de género, lo que pasa que no siempre, obviamente, es de terror la serie, todo el tono que tiene es grave, hay comedia y de todo, pero es una mezcla de géneros, pero el look sí que tiende a ir a ese tono oscuro, denso, de terror, ¿no? Es una mezcla interesante, yo creo, moderna, en el sentido que con los géneros nos atraemos más a ir a otros lugares, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues luego tocamos, o sea, se toca pues toda la parte, o sea, hay una componente emocional importante de los personajes que yo creo que va a arrastrar dentro de ese contexto, pues empatizas mucho con todos los personajes y vas un poco creciendo con ellos y compartiendo pues todo lo que les va ocurriendo y todos los conflictos que les van haciendo madurar y cómo van viviendo, pues los diferentes, el amor, la amistad sobre todo, el sexo, todo. Y luego toda la parte más trágica de la historia, obviamente, que no vamos a desvelar, pero... Sí, en el tono siempre lo más extreme que teníamos que aunar es un diseño de personas perfectamente actualizadas y una historia que, la historia que está subterránea, ¿no? El peligro al que se tiene que enfrentar en tronca con la época medieval y con el propio monasterio, creo que es un lugar que pesa muchísimo en la historia, ¿no? Y que nos retortrae a la Edad Media y a una logia antigua que habita en este lugar, que parecía desaparecida. Entonces, este elemento que tiene reminiscencias, digamos, de época, conjugarlo con la visión de unos personajes que son actuales del siglo XXI, ahí es donde ha estado uno de los mayores retos de la historia. Encontrar un lenguaje, un tono en el que eso casa bien y se ve con gusto, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ha sido una parte compleja y estoy contenta de... o sea, estamos satisfechos de cómo ha quedado. Has anunciado que van a aparecer dos personajes de Laguna Negra, no sé si van a tener cabida otros más adelante... Eso, ¿hasta dónde habéis puesto el tope de estamos en el mismo universo? A ver, el universo es diferente. No tiene nada que ver. Estamos en otro internado y en otro mundo y hemos generado una mitología propia de esta serie que tiene una personalidad muy poderosa, distinta de la anterior. Lo que sí hemos hecho es un guiño, es un pequeño regalo a los fans en forma de un cameo en el que aparecen dos personajes de la antigua historia de una manera inesperada. Y es un pequeño regalo que tiene un envoltorio propio y tal, pero no va a ir más allá de eso, porque realmente la historia es completamente independiente del antiguo Laguna Negra. No sé, también a la hora de crear la serie, ¿cómo ayuda que ahora sea para una plataforma, que no sea para una cadena generalista? También a lo mejor por lo que comentaba Denis del tono, si también ayuda a que sea más oscura, si nos hemos quitado la trama más infantil, la trama de los mayores... No sé cómo os ha ayudado o que ha cambiado simplemente... A ver, ha cambiado radicalmente la televisión y el formato, ¿no? Antes los capítulos duraban 70 minutos, teníamos la ambición de hacer una serie generalista, lo cual suponía unas ciertas convenciones, ¿no? Tenía que haber una trama para niños, una trama para abuelos, una serie de temáticas que creíamos que podían sentar a un amplio público delante del televisor durante años, como sucedió. Pero bueno, eso condicionaba radicalmente la historia, ¿no? Ahora escribimos capítulos de 50 minutos, lo cual cambia la narrativa bastante. Sigue siendo una historia coral, pero digamos que la historia está mucho más centrada en una trama de misterio muy potente y todas las demás cosas están un poco supeditadas al misterio, ¿no? Eso genera que el código es mucho más thriller, es mucho más... tiene pintas de terror... Es más atrevido, ¿no? Nos hemos atrevido más hacia esos vericuetos que anteriormente, aunque es verdad que el internado de la Habana Negra fue de las temporadas sobre el misterio que hubo en España y fuimos valientes en eso, sí que era hija, ¿no? De esa época en la que se nos pedía sentar a mucha, mucha gente. Última pregunta ya para terminar. Sé que todo depende de luego la acogida y todo esto, pero en vuestra cabeza, ¿cuántas temporadas os gustaría que tuviera esta serie? ¿La historia que queréis contar, el universo este que habéis abierto ahora, en cuánto necesitarías? Idealmente esta historia tendría tres temporadas. Tiene capacidad de contarse en 24 capítulos, pero depende de la acogida del público y ojalá, ojalá podamos continuar. Y con ganas de contar más acerca de los personajes, de historia. Claro, y después de esas tres temporadas, a lo mejor una antología, el internado y otro sitio. Sí, sí, sí. Pues nada. La playa. El internado, la playa. Que muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. Gracias.